El público me pidió una canción para rumpear Pero a mí se me ocurrió un mosaico para recordar Aquellos grandes maestros que yo quiero homenajear No busques negra, que yo me muera Como me dejan pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejan pasando pena Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Ay, llora el corazón y un consuelo a mi alma Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Doña Zenia Jiménez, el viejo primo Mis amigos en Barranquilla Ay, oye lo que dice Alejo Y con su moto pesadada Ay, quién como el guacharaquero Con su ganchucha bacana Ay, quién como el guacharaquero Con su ganchucha bacana Ay, que sí, ay, que sí Ay, que sí, Alejo no Ay, que sí, ay, que sí Ay, que sí, Alejo no Juan Carlos Pérez Nuestro técnico de acordeón Ay, y anoche a la medianoche Marlene me dio una flor Anoche a la medianoche Marlene me dio una flor Era del color de un coche, hay como prueba de amor Era del color de un coche, hay como prueba de amor Y dónde está Marlene, dónde estará Dónde anda Marlene, dónde andará Dónde está Marlene, dónde estará Dónde anda Marlene, dónde andará Eusebio Maralima Y su linda Valentina Y la ciudad bonita Compadre Barbas Un impulsor y un condicional Ya yo compré la cartilla de escenario Porque muy pronto voy a tener un niño Y he sabido que va a ser un abogado Y antes que nazca yo ya estoy prevenido Porque ese niño todavía no ha nacido Está muy resentido Pidiéndole a la madre que lo tire pa' afuera Y a mí me dicen que le compré la unido Porque en apenas nazca se va para la escuela Ay, ¿dónde vas con tanta prisa? Palomita volantona Porque pasas tan arisca en quien nadie le para volar Más arisca que tú las he visto yo Más arisca que tú las he visto yo Y se cansan al fin de tanto volar Y después se convencen que es un error Se entregan a las uñas del gavilán Por mucho que vueles paloma Por mucho que corras muchacha Algún día se llega la hora Que caerás mansita en la trampa Y tú podrás ser muy sumarrona Pero tengo que verte mansa Tú podrás ser muy sumarrona Pero tengo que verte mansa Edgar Montenegro y Jaime Gano Cuidado con el lobo Cuidado Gracias por ver el video